como estan sean cordialmente bienvenidos a que un nuevo vídeo para el canal de nuevo chicos de este momento estamos en la región de indonesia donde va a mostrar otro evento exclusivo del segundo cubo mágico totalmente gratis antes que nada por favor te pido que compartas este vídeo deja tu like y no se te olvide suscribirte si no estás suscrito es totalmente gratis así que empecemos y bueno chicos como en el vídeo anterior les mencione sobre el asunto el primer cubo mágico que te lo ganabas con 120 minutos jugando partidas a partir de hoy 2 de mayo y finaliza hasta el 4 de mayo hoy acaba de llegar el evento del segundo cubo mágico jugando con un amigo si si juegas cuatro partidas con amigos te gana un ticket si juegas 10 partidas te ganas un cambio de nombre y si juegas 25 partidas te ganas el cubo mágico por mucha atención el evento comienza el 4 de mayo o sea cuando finalice el primer evento de los 120 minutos para ganarte el cubo mágico empieza este nuevo evento que juega con amigos y finaliza el 7 de mayo así que muy muy atentos para cuando empiece el evento hagas tu misión con tus amigos y puedes reclamar del segundo cubo mágico que es totalmente gratis vamos a buscar las skins que yo les mencioné en el vídeo anterior que yo les digo a ustedes que como que nos daban un cubo mágico y que si no no podemos reclamarlo pero ya ahora como nos dan en este nuevo evento dan otro cubo mágico ya podemos reclamar las skins que estábamos teniendo a continuación y bueno chicos aquí está aquí está en la de skin donde pueden llamar con dos cubos mágicos puede reclamar este skin que es nueva paquete de sombra frontal y la segunda skin nueva esta paquete refugio crujido feroz perdón bueno familia espero que les haya gustado este pequeño y corto información no se olvide compartir dejar tu like suscribirte si no lo has hecho y nos vemos para la próxima yo creo que es una cosa bien soccer 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 soccer